Música ¿Quién me busca si ya no me quieres? ¿Quién te gana? ¿Quién me busca si ya no me quieres? ¿Quién me busca si ya no me quieres? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué no tienes reunida en tu corazón? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Si me llegas, tú tienes un misión y también la vida también habrá sufrir. Y no tienes que morir, te morir. No te quiero, no te pido. Si tú piensas, ese es hora que llenas Que nunca la muerte no viene al lado Es difícil estar, se expresaba Que saber que me estás encabriendo Porque dentro del coche lo siento Ya me estoy moviendo detrás de tu amor No te vayas, mi amor te borrúebo Yo te quiero, la nota de Dios Si tus besos, ese es hora que llenas Que nunca la muerte no viene al lado Buenas noches, amigos